Haz amigo el favor, en hablarme de hecho. Un hombre con un corazón en carne viva. No le importa lo que digan. Digan lo que digan los demás. Ni tampoco le importa lo que pasará. Pasará, el misterio habrá, puede ser mi gran noche. Es un hombre enamorado de la vida. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. El día de hoy hablaremos de Miguel Rafael Marto Sánchez. También bajo el sobrenombre del Ruiseñor de Linares. Es un escándalo, es un escándalo. El niño de Linares y el divo de Linares. Como yo te amo, olvídate. A los nueve años de edad ya era conocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. A los 16 años empezó su carrera profesional como cantante con el sello Phillips Records. Tu verdad no es, tu verdad esencial, tu verdad más profunda no es la verdad aparente. No, sí, yo trato, siempre he tratado de comportarme en un escenario, en mi vida pública como soy yo. O sea, afortunadamente no he tenido nunca que disimular nada. Para distinguirse a sí mismo adoptó la grafía PH del nombre de la compañía. De ahí emergería el apodo de Rafael. Pero entonces de lo que se trata aquí es de conocer a los otros Rafaeles un poco. Vamos a ver el Rafael primero que podemos conocer. Eres el Rafael que nace en Linares un día 5 de mayo. Creo que era el año 44. Exactamente. Sus primeros sencillos fueron, te voy a contar mi vida y, a pesar de todo, entre otros. Mucho antes de encadenarte, te voy a contar mi vida. Ahora, con la aurora de este romance. En 1962 ganó tres primeros premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm con las canciones Llevan, Inmensidad y Tu Conciencia. Volver contigo es imposible Aunque regreses ¿Cómo era ese niño, Rafael? Ese niño de pocos años. Un niño con muy poca estatura, bastante gordo y con muchas orejas. Debe ser por el corte de pelo, aquel que se llevó entonces. Después de estar ligado de manera breve con Barkley Record Label, firmó un contrato con la discográfica Spavox, donde empezó una larga relación artística con el director del sello y más tarde orquestador Baldo de los Ríos y con el cantautor español Manuel Alejandro. ¿La canción está hecha para la voz de Rafael? Está hecha totalmente para la voz de Rafael. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Con 22 años ofreció un concierto individual en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, caso raro en una época en que los espectáculos de música pop o ligera eran colectivos, al reunir a varios solistas y grupos. En 1966 y 1967 representó a España en los decimoprimer y doce festivales de Eurovisión con las canciones Yo soy aquel en Luxemburgo y Hablemos del amor en Viena, Austria, respectivamente en donde ocupó la séptima y sexta plaza. Nadie se acuerda de otras canciones de aquello. Yo soy aquel es un emblema. A pesar de no ganar, fue el mejor puesto alcanzado por España en aquellos tiempos. Yo estoy aquí, aquí, para quererte. Yo estoy aquí, aquí, que como yo, nadie te amó. Tal éxito permitió que su carrera no quedara estancada y que ganara fama internacional. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Sus giras mundiales incluían Europa, América Latina, los Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Entre sus canciones de esos tiempos se destacan, Cuando tú no estás, Mi gran noche, Digan lo que digan, Tema de amor, Cierro mis ojos, Balada triste de trompeta y Desde aquel día. El 3 de octubre de 1967, Actúa en el Teatro Olimpia de París, Con 35 canciones en casi 3 horas de recital. Realizó varias versiones de canciones folclóricas de la región entre las que se incluían, Huapango Torero, Sandunga y Llorona, temas que fueron un éxito en México. ¡Ay, Sandunga, Sandunga, tu amor yo quiero! Si no me lo das, Sandunga, Sandunga de amor me muero. Salías del templo un día, Chorona, cuando... Hermoso Guipí, llevaba Chorona. El 25 de octubre de 1970 se presentó en The Sullivan Show, emitido desde Nueva York, cantando en vivo en francés, inglés e italiano, Aleluya, y Habana Gila. Dos meses después volvería a aparecer con las canciones, Maybe, When my love is around, y The Sound of the Trompet, adaptación al inglés de, Balada de la Trompeta. En los años 80 reaparecería con sencillos como, Que sabe nadie, que tal te va sin mi, como yo te amo, en carne viva, y, estar enamorado. En hablarme de ello, que tengo el corazón, en carne viva. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es... Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es... Confundir la noche con los días, que tal te vas sin mi, dime que no te va muy bien... En realidad quieres volver a estar conmigo... En 1981 fue galardonado con un disco de uranio por sobrepasar los 50 millones de álbumes vendidos a escala mundial por la discográfica Spavox. Me enorgullece decir esto porque es el único artista, Rafael, que en el año 81 se ha ganado el único disco de uranio, es el único artista que tiene el disco de uranio. No, es un tres... ¿Tres discos de uranio? No, porque hay tres. ¿Hay tres? Aparte de mío. ¿Ah? Pero para mí es el único, porque es el más grande. Se te agradece. Entre 1984 y 1985 grabó dos álbumes con canciones compuestas por José Luis Perales como... Amame, yo sigo siendo aquel, dile que vuelva, la famosa, y como es él, y estoy llorando hoy por ti. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? En 1987 dejó Spavox y firmó un contrato con Columbia Records, donde se volvieron a grabar canciones escritas por Roberto Liri como, Toco Madera, o, Maravilloso Corazón. Pero ya no te creo, ese mismo bolero, lo escuché tantas veces, Toco Madera, lo vuelvo junto a ti por más que quieras. Maravilloso corazón, maravilloso, maravilloso corazón, maravilloso. En 1992 obtuvo buena recepción con la canción de ritmo latino, Escándalo, en España, América Latina y en Japón, donde alcanzó el número uno. Este tema fue compuesto por Willy Chirino y se convirtió en un clásico instantáneo dentro de su repertorio desde entonces. A finales de los años 90, después de terminar un contrato con Polygram, volvió a Emmy. En 1998 el artista publicó la primera parte de sus recuerdos, ¿y mañana qué? Pero, ¿cómo es Rafael en la realidad? Desde mi trasplante de hígado soy más tranquilo también en el escenario. Ya no es como antes, estoy más calmado. Voy pisando huevos, soy más huevón. De cerca, Rafael es mucho menos histriónico que en el escenario. Pues empecé a escucharme y empecé a ver, a oír, mejor dicho, cómo cantaba. Deja atrás esa voz impostada y sus ademanes amanerados, a excepción de un tic que le hace colocarse el pelo detrás de la oreja. Es calmado, suave, pero directo. Pues me llevó a que cuando yo reaparecí en el Teatro de la Zarzuela, después de mi trasplante, volví a retomar mi forma de hacer, mi forma de cantar original. La pintura es su gran afición. Es tan prolífico que en todas las paredes de las casas de sus hijos cuelgan sus obras. Me gusta mucho pintar, me gusta mucho pintar, pero yo soy bastante honesto conmigo mismo y mi pintura no es para exponerla. Es para mí y en todo caso para fastidiarle la vida a mis amigos. Cuando llega su santo, en vez de regalarle una corbata, le regalo un cuadro y ya le fastidia la vida, lo tiene que colgar. El tiempo te enseña muchísimo. Lo único que puedes perder con el tiempo son tus facultades, pero en mi caso ha sido al revés. Me han puesto el motor nuevo y, claro, estoy disparado. Figúrate. En el año 2000, y durante siete meses, Rafael participó en la versión española del musical Jequil y Jaide. Cada noche el teatro colgaba el cartel de, no hay entradas. Fue un éxito. Pero no para el cantante jienense. En esa época estaba muy malito, minado por la enfermedad. Las fuerzas se iban yendo, reconoce hoy. Desde 1985 la salud de Rafael se veía afectada por una hepatitis B que se agravó por el consumo de alcohol hasta derivar en encefalopatía hepática. Beber me producía sueño y podía dormir. Beber fue el desencadenante, lo que detonó la bomba de relojería que llevaba dentro. Hasta me alegro de que ocurriera, porque fue la gota que colmó el vaso. Si no, me hubiese tirado años sin saber qué estaba pasando. Seguiría callado y apagándome poco a poco. Con muchos nervios. Y ahora no, ahora salgo pisando fuerte. A mí me llega siempre esa fuerza que parece que me están diciendo, venga, que ana que hagas verás. El día que sintió el verdadero terror. Cuando en 2003 me llamaron para el trasplante de hígado, me encerré en la habitación y me negué a ir al hospital. Gracias a las palabras de mi mujer conseguí salir. Pero aquí me ves. Mi recuperación ha sido fantástica. El trasplante ha sido una inyección de vida, de ilusiones, de trabajo, figúrate. ¿Y cuánto queda de Rafael? Mucho. Evidentemente, un día me tomaré unas vacaciones. No hablo de retiro, porque el que nace artista muere artista. ¿Te retiras de qué? Eso nunca. El día que esté cansado o no de la talla, ese día me iré de vacaciones. No pienso retirarme ni hacer giras de despedida. ¡Qué tristeza! Hijo de un ferrayista y un ama de casa, Rafael nació en una familia más que modesta, humilde, pero era un gordito feliz. Soy, en realidad, el cuarto. El cuarto. Porque mi hermana murió. De la familia Martos, Francisco Martos y Rafaela Sánchez. ¿Tu padre a qué se dedicaba entonces? Mi padre era albañil, obrero de la construcción. ¿Tu madre estaba naturalmente atenta a los problemas de la casa y de los hijos? Mi madre, pues, estaba al quite de todo lo que podía. Quiero decir que cuidaba a sus hijos y también tenía que salir fuera a trabajar, porque todo dinero era poco. Y nosotros, pues, cuando tuvimos edad, muy precaria, naturalmente, mi primer trabajo lo tuve a los diez años. Es el cuarto cantante en recibir un disco de uranio, 50 millones de discos vendidos con una sola discográfica, junto a Michael Jackson, ACDC y Queen. Sus películas eran las más taquilleras en Rusia, y en Latinoamérica es conocido como, El Divo de Linares. El día que Manuel Alejandro lo corrió de su casa. En la carrera musical de Rafael hay un nombre imprescindible, Manuel Alejandro. El compositor ha firmado, junto a José Luis Perales, la mayor parte de sus temas. Manolo lo es todo en mi vida. Todo. Sin él no hubiese sido lo que hoy soy, sería muy poco. Me ha hecho cada temazo que crujes. Así comenzó la unión más famosa de la música romántica de todos los tiempos. Paco Gordillo, el representante de Rafael, Rafael y Manuel Alejandro, el compositor. Una mañana de 1975 Manuel Alejandro llamó a Rafael para que, como acostumbraba, fuese a su casa a sonarle los nuevos temas que había compuesto. Normalmente siempre tenía las canciones muy hechas, pero ese día, por lo que fuese, no funcionaba. Yo estaba como oído. Él me dijo, marchate, no vas a oír más. Al día siguiente me llamó a las 8 de la mañana. Me interpretó en carne viva, que sabe nadie, se me va, que tal te vas sin mí y otra más, 5 trallazos. Ese era el Manolo al que estaba acostumbrado. Las canciones más polémicas de su repertorio. Digan lo que digan, que sabe nadie. Son temas de gran ambigüedad que hizo correr rumores sobre su supuesta homosexualidad. ¿Se ha servido usted de esa ambigüedad? Yo no estaba hablando de homosexualidad. ¿Se puede referir a eso si tú lo ves así? Depende del receptor, de cada persona. Digan lo que digan, desde luego no, fue la primera canción protesta que se escribió. Que sabe nadie puede ser. Lo que pasa es que si alguien quiere poner el parche. Allá cada uno. ¿Cómo ha llevado Rafael estos rumores? A mí esos rumores me han pasado siempre de largo. Me puede enfadar que me digan que una cosa es verdad cuando sé que no lo es. Como nunca ha sido verdad, me pasa de largo. Pero estoy muy a favor de todos los movimientos que hay y ellos lo saben muy bien. No soy ambiguo en ese sentido, apoyó esta clase de colectivos, pero yo no pertenezco a ellos. Lo veo normalísimo, pero a mí me pasa de lado. ¿Te han molestado rumores que siempre han, por ejemplo, de homosexualidad, de todo ese tipo de cosas? No, eso es lo que me ha hecho mucha gracia. Yo siento que eso creó hasta un morbo que en algún momento hasta contribuyó o fortaleció. Porque a la gente le gusta el morbo. Y a ti como que te daba igual. Si es que a la gente también le da igual. Y más ahora. Le da exactamente igual. El día 11 de abril de 2018, recibe de las manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la condecoración y el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Dicho nombramiento, a propuesta de la corporación y con el apoyo de misivas por parte de los ciudadanos, fue votado unánimemente por todos los grupos municipales con representación en el pleno de febrero de 2018. Todas las cientos y cientos de giras que yo he hecho, o han empezado o han terminado en Madrid. Madrid es mi base. Rafael es un paradigma. Es a España lo que él visa a Estados Unidos, lo más parecido que tenemos aquí a lo que supuso el rey del rock. De una u otra forma, para todos los que nos dedicamos a la música, Rafael siempre aparece de alguna manera, como artista o como mito. Apenas separado, amanece tan pronto, estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida, estar enamorado es. Pues bien amigos hasta aquí les dejamos con este nuevo video de tutoriales Gerberin, espero y el video haya sido de su agrado. Como siempre no olvides suscribirse a nuestro canal y activar la campanita hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!